Muy preocupante es esto para nosotros los transportistas, para las autoridades, nosotros somos contrabandistas, somos evasores, somos narcotraficantes, ahora salimos pues desde hierro, entonces muy preocupante, mire, ni el fiscal ni la aduana han tomado en cuenta que esta carga venía precintada, el chofer en ningún momento puede abrir, es un delito, tiene cárcel si es que él abre el precinto, ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Lo han metido preso porque supuestamente la carga no coincidía con los manifiestos, resulta que el chofer es culpable, ¿por qué va a ser culpable? Mira, el fiscal y la aduana, ellos han reventado el precinto y ¿por qué tienen que meterle preso al chofer? Es muy preocupante, a nosotros nos interesa el chofer y el camión, no nos interesa la carga de quien venga, que nos interesa que vayan a la cárcel los responsables. Si bien es cierto, ahora la gente se está movilizando, pero nosotros vamos a tener una reunión entre mañana o pasado para tomar las carreteras a nivel nacional, vamos a bloquear de nuevo, nuevamente, mire, imagínense, ahorita acaba de recibir que el tambo quemado se está bloqueando, entonces, muy preocupante para nosotros y también nuestras autoridades no están trabajando de la manera correcta. Gracias. 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 Gracias.